...retos de los viernes, otros exhibimos camisetas de las reivindicaciones sociales de este país. No pasa nada, cada uno exhibe lo que puede. Gracias, señora presidenta, señorías, señor Rajoy. Esta mañana algunos hemos tenido la sensación de que estábamos en la segunda parte de la operación Palas. Además, no sabíamos si estábamos en la realidad o estábamos en la ficción entre lo que usted decía y lo que está pasando en la calle y lo que conocemos cada día. Las encuestas del CIS, que no es sospechoso de estar controlado por Izquierda Unida, vienen a decir una vez tras otra el grado de desconfianza que se incrementa en la sociedad española sobre el presidente del Gobierno y sobre todo su Gobierno. En los dos últimos años ha perdido confianza el presidente del Gobierno en un 50%, comparado con hace dos años y comparado con el último año, en cuesta de enero a enero, ha perdido un 24% de confianza de los ciudadanos españoles. Y el Consejo de Gobierno en pleno, también, de enero a enero, ha perdido todos los miembros del Consejo un 12% de confianza. Por tanto, pensamos que no todos los ciudadanos puede ser que estén equivocados, que probablemente los ciudadanos no están fuera de la realidad y que lo que está fuera de la realidad ha sido el discurso que ha hecho usted aquí esta mañana en las Cortes. Porque su intervención y la comunicación del Gobierno, lo más suave que podemos decir, es que ha sido vergonzosamente triunfalista y que ha estado alejada de la realidad y de los problemas que sufren los ciudadanos de este país. Usted, señor Rajoy, nos ha traído un relato visto desde la burbuja de las élites económicas, radicalmente ajeno a lo que vive la gente corriente, la gente trabajadora, las clases populares. Yo suelo pisar la calle y la gente me para y me dice cosas que no estaban en su discurso, tal vez porque vivimos en mundos diferentes. El pasado sábado una mujer me dijo que tenía una pensión mínima y que le habían puesto un tratamiento que costaba 117 euros al mes. ¿Cómo voy a pagarlo? decía la mujer entre lágrimas. Hay muchas personas mayores que me cuentan que gracias a su pensión mantienen a los hijos y a sus familias. Conozco a gente que sustituye la calefacción por un sistema con unas cuantas velas, unas bandejas y unos maceteros para caldear la habitación. Ya no visita usted las colas del paro, ni los comedores públicos, ni a los trabajadores despedidos por las empresas que han obtenido beneficios, ni a los colegios que les faltan profesores, que siguen con aulas prefabricadas, ni a los hospitales que hasta han cerrado camas y aumentan la lista de espera. Hice una consulta por las redes para que me hicieran aportaciones y sugerencias para este debate. Algunas fueron interesantes y otras, masivamente, eran de tal calibre que yo no las voy a decir aquí porque no soy gente de insultar a nadie. Señor Rajoy, usted no ha hablado hoy de la España real. Su relato no corresponde a este país, es el relato de Alicia en el país de las maravillas neoliberales. No se puede hacer un discurso que ha hecho aquí, teniendo un país con 6 millones de parados, 3 millones que no perciben prestación alguna, un escandaloso aumento del número de desahucios, 57% de paro juvenil, 89% de jóvenes emigrados con educación superior y un exilio laboral que no veíamos desde los años 60. Solo cambia que entonces la maleta era de cartón y ahora marchan con mochila. Esta es la España real, con gente que por primera vez, aunque tenga trabajo, sigue siendo pobre. Trabajadores pobres con contrato, ya no es garantía de no ser pobre tener un contrato de trabajo. Un país en el que los salarios y las condiciones laborales son cada vez más indignas e indecentes, aunque esto lo venda usted como un atractivo para las inversiones extranjeras, como hizo en Japón. Nos habla usted de estabilidad en la economía. La estabilidad de la que presume parece más bien un camino de aduaneros. Lo basa todo en la mejora del comercio exterior, aumentando las exportaciones a costa de bajar los salarios. Pero, sin embargo, sobre las exportaciones sí le quiero aportar un dato que hemos cogido de la Secretaría de Estado de Comercio. Han bajado en el mes de octubre y en el mes de noviembre del 2013. Por tanto, no ha dicho usted esta mañana verdad en torno a este tema. Y, en segundo lugar, lo que tiene que ver con la competitividad en todos los escenarios calculada por el índice de tendencia de la competitividad, tanto vía precio como vía valor de las exportaciones, pasa todo lo contrario de lo que usted ha dicho. Y lo puede comprobar en el informe trimestral de competitividad, cuarto trimestre de 2013, que publica su Ministerio de Economía y Competitividad. Pero esa bajada de salarios está contrayendo el consumo interno que, paradójicamente, perjudica a las empresas que tienen su mercado en el interior. Señor Rajoy, la prima de riesgo de España ha bajado en el último año 168 puntos. Pero también ha bajado en Italia, Portugal, Grecia, en este caso por la actuación del BC. Y usted lo sabe. Habla pomposamente de lo que llaman apoyo a los emprendedores. Menudo trato les están dando a los autónomos. El 22% le han subido la cuota mensual de la Seguridad Social. Pero luego ni le soluciona el problema del crédito, ni hay liquidez, ni hay demanda. El crédito, usted sabe, a las empresas, que se ha reducido en un 8,5% en el último año. Y usted sabe que sin crédito y sin medidas concretas y eficaces, de estímulo a la demanda, no hay apoyo a los emprendedores que valga mientras se siga con este modelo productivo perverso. La acción de su gobierno está arrasando el sistema de IMARDE, un sistema clave para cualquier salida real de la crisis y uno de los ejes básicos, junto a la sanidad y educación, del pacto social en torno al cual se ha configurado la Europa que conocemos. La aportación del Estado al sector agrario se ha reducido un 65% en los últimos cinco años. El presupuesto global de la Unión Europea también se reduce para los próximos seis años. Y la injusticia en el reparto de las ayudas agrarias es brutal. 2.600 grandes propietarios reciben lo mismo que 500.000 productores agrarios de nuestro país. En estos dos últimos años, la deuda pública ha crecido en 24 puntos del PIB, ya superamos el 94% y pagaremos 36.500 millones de euros. Señor Rajoy, usted sabe que esos intereses son ya impagables, porque no se le puede pedir más sacrificios a la gente y los países del sur tampoco podemos pagar la parte de la deuda ilegítima. Alardean ustedes de haber evitado la intervención de la economía española por la troika, pero ¿no fue una intervención en rescate para salvar a los bancos de 42.000 millones condicionado a la creación del banco malo, el maltrato a los preferentistas, la subida del IVA o la aplicación de la reforma laboral? Pero sigamos con la España real, en la que viven millones de compatriotas que sufren y que no son como esos que se les llena mucho la boca de patria, pero luego esconden su dinero en los paraíses fiscales. Debería usted decirles a algunos que Suiza no es una comunidad autónoma de España. Señorías, desde que gobierna el Partido Popular hay un millón más de parados según la EPA y solo en el último año han desaparecido 52.000 autónomos. Tenemos la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea, superando incluso a la de Grecia y la situación de los parados mayores de 50 años es simplemente desesperada. Casi el 42% de los desempleados está sin protección. El número de cotizantes a la Seguridad Social se ha reducido al de hace 12 años. Han congelado ustedes el salario mínimo interprofesional. Aumenta el número de contratos laborales en fraude de ley a tiempo parcial con un incremento escandaloso de horas extraordinarias y jornadas con trabajo negro. La economía sumergida crece de forma galopante y la morosidad bancaria supera ya el 13%, una cifra sin precedentes. Señor Rajoy, ¿está usted gobernando para las élites económicas de este país? Todo su plan reformista está orientado para favorecer a los poderosos y dañar los intereses de la clase trabajadora, a los pensionistas y a la mayoría de la sociedad. La reforma laboral no la hicieron para mejorar la calidad del empleo. En 2013, solo un 7% de los contratos han sido fijos. La verdad es que la reforma se aprobó para facilitar el despido barato y reducir el salario de millones de trabajadores en favor del sector empresarial. Y la peor parte de la contratación y en la reducción de salarios se la lleva la mujer, con una de cada cuatro de ellas trabajando a tiempo parcial y con una brecha salarial que alcanza el 23%. Su reforma ha dejado en la calle a miles de trabajadores mayores sin esperanza. Ha facilitado la deslocalización y los despidos en empresas con beneficios. Despedir a trabajadores en empresas con beneficios es un delito contra toda la sociedad. Le exijo, señor presidente, que ponga fin a estas prácticas en este país. La amnistía fiscal solo favoreció a un puñado de grandes defraudadores que no solo no fueron castigados por su fraude a la hacienda pública, sino que fueron premiados con el pago de un interés ridículo, como bien conoce el señor Montoro. La reforma financiera ha sido el gran negocio de la banca, que absorbe a precio de saldo las cajas nacionalizadas, después de ser saneadas con el dinero de todos los ciudadanos, que estamos pagando el mayor expolio perpetrado en la etapa democrática. ¿Por qué se ha negado usted tantas veces a crear la Comisión de Investigación? ¿A quiénes se pretende proteger? La creación de la Sarep y la venta de viviendas a precio de ganga a los fondos buitres de inversión completan la segunda parte de esta inmensa operación especulativa, mientras se sigue despojando a la gente de sus viviendas porque no pueden pagar el precio abusivo de la vivienda. Las medidas inútiles que adoptó su Gobierno sobre los desahucios las tomó al dictado de la banca, la misma banca con la que ha sido tan servil, paralizando con recursos al constitucional la ley andaluza impulsada por Izquierda Unida, que sí garantizaba el derecho a la vivienda. Señor Rajoy, le pido que retire el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley andaluza del derecho a la vivienda para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución Española. La reforma de pensiones ha supuesto consolidar los recortes a los 9 millones de pensionistas actuales y a todos los futuros con esa subida miserable del 0,25%, que se la come la inflación y la subida de los medicamentos por el injusto repago. Pero sobre todo lo que facilita el pensionazo es el incremento de la contratación de fondos privados de pensiones por la banca y las compañías aseguradoras, que son el gran negocio que siempre soñaron. La reforma eléctrica solo favorece al oligopolio de las compañías eléctricas, que año tras año obtienen jugosos beneficios, subiendo el precio de la luz y poniendo en peligro a empresas altamente consumidoras y a muchos ciudadanos que tienen que optar entre comer o tener calefacción. Mientras tanto, la maldita puerta giratoria sigue abierta y estas semanas cinco exaltos cargos de su partido pasan a Enagás. En el oligopolio eléctrico hay ya más exministros y expresidentes de gobierno que personas corrientes y ustedes lo saben. La ONCE o la contrarreforma educativa también se ha hecho al servicio de los sectores privados y de la jerarquía religiosa. Olvida los derechos de universalidad, laicidad y gratuidad y pasa a ser una ley clasista, segregadora, que se implanta además sin financiación alguna y se lleva a cabo tras los abrumadores recortes realizados en el sector público. La reforma del aborto sigue su línea de obediencia al fundamentalismo católico. Su gobierno está tratando a las mujeres como sujetos sin voluntad propia, sin derechos, a quienes se le quita su libertad más elemental para decidir si quieren ser madres o no. Volvemos a los tiempos más oscuros del franquismo, en el que las que tenían dinero se iban a abortar a Londres y las demás tenían que hacerlo en condiciones lamentables, infrahumanas y con un enorme riesgo para su salud y para sus vidas. Haga un gesto por la libertad de la mujer y retire la ley del aborto. Retírela, por favor, señor presidente. La reforma de la Administración local lo que realmente pretende es privatizar servicios que en este momento se prestan por los ayuntamientos para convertir derechos en negocios. La privatización del registro civil en favor de los registros de la propiedad es otro escándalo más que se suma a sus políticas reformistas y que tiene como único sentido beneficiar a los registradores de la propiedad que usted también conoce, a costa de un nuevo repago por parte de los ciudadanos. En resumen, señor Rajoy, usted no ha aplicado un programa de reformas, usted ha aplicado un programa de destrozos contra las clases populares de este país. tendrán que hacerle un monumento los banqueros, los especuladores y los grandes empresarios porque ha sido usted capaz en dos años de conseguir el mayor trasvase de rentas de la mayoría social a las cuentas de las élites económicas de este país y todo a costa del sufrimiento y restricciones de millones de españoles. Señor Rajoy, ustedes juraron solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero le siguen robando el alma social a esa Constitución. Cada día rompen un poco más el pacto social de 1978. Se está retrocediendo a pasos agigantados en los derechos de ciudadanía porque, siendo obligación de protegerlos por los poderes públicos, cada día se violan más. ¿Qué pasa con la progresividad fiscal del artículo 31 de la Constitución? ¿Con el derecho al trabajo? ¿Con la remuneración salarial suficiente? ¿Con la protección a la infancia? ¿Con la orientación al pleno empleo? ¿Con la protección en caso de desempleo? ¿Con promover el acceso a la cultura, la ciencia y la investigación? ¿Con el derecho a la vivienda? ¿Con la atención a los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos? ¿Qué pasa con la actualización periódica de las pensiones? Todos estos derechos recogidos en la Constitución en la Carta Magna están siendo socavados por su política. A esta Constitución ya no la reconoce ni la madre que la parió. Los únicos derechos que protege, sí protege derechos, son los de las élites económicas, los de la Iglesia, los de la Corona y los del artículo 135 de la Constitución Española que firmaron ambos grupos políticos. Señor Rajoy, sus políticas están violando los derechos humanos. Quince personas que buscaban el pan y encontraron la muerte sufrieron la mayor violación de derechos humanos de la historia. Perder la vida. Le pido la destitución del ministro del Interior. Es su responsabilidad, señor ministro. Recortar brutalmente las políticas de cooperación y de la Agencia Oficial de Desarrollo en España y en Europa mientras se expolia África por las multinacionales es una violación de derechos humanos. Quitar la atención sanitaria a más de 800.000 personas en España es una violación de derechos humanos. Suprimir la ley de justicia universal es contribuir a la violación de derechos humanos y a mantener la impunidad sobre crímenes por los que merecen ser juzgados y condenados todos sus autores. No abordar la recuperación de la memoria histórica por el Estado para conseguir la verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo es una violación de derechos humanos. Recortar un 30% y no desarrollar planes potentes con medidas educativas y coercitivas para combatir la violencia machista es contribuir a la violación de derechos humanos. En resumen, señor Rajoy, lo que están provocando sus políticas es un recorte de derechos y el mayor tsunami de desigualdad que hemos conocido en la etapa democrática. Señor Rajoy, según el último informe de Intermón Orfán, uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Y España es el país europeo con más desigualdades tras Letonia. El informe dice que los 20 españoles más ricos tienen una fortuna equivalente a la de 9 millones de las personas más pobres del país. Según UNICEF, prácticamente un tercio de los niños españoles vive en familias que están por debajo del umbral de la pobreza. Desde el principio de la crisis, los beneficios de las empresas han aumentado un 7%, mientras que las rentas salariales han descendido más de un 9%. En resumen, cada día, la vieja frase los ricos son más ricos y aumenta el número de pobres. Y frente a toda esa ola de desigualdad, de ataque a los derechos laborales, económicos y sociales de la ciudadanía, se reavivan las luchas de los trabajadores, las luchas vecinales y de las diferentes mareas que ofrecen resistencia a este escandaloso espolio, a la mayoría social por las élites económicas del país. Resistencia que ya tiene resultados positivos en los trabajadores de la limpieza de Madrid, en la marea blanca deteniendo el proceso de privatización de la sanidad pública madrileña, o en las luchas en el barrio burgalés de Gamonal, o en las de los trabajadores de Coca-Cola que han parado un ERE y tratan de impedir el cierre de plantas en una empresa que tiene grandísimos beneficios, defienden sus puestos de trabajo, o las luchas en el sector naval, o en el propio panrico. Señor Rajoy, frente a esas movilizaciones ustedes han reaccionado con medidas represivas criminalizando la protesta social. El endurecimiento del Código Penal, aprobar el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana conocida como la Ley Mordaza, y no se lo decimos solo desde Izquierda Unida, se lo ha dicho hoy el Consejo General del Poder Judicial. Están a punto de aprobar también la Ley de Seguridad Privada, que además amplía el negocio hasta el punto que el propio Bill Gates ha invertido en Prosegur como negocio. La seguridad privada también debe ser un buen negocio. Quiero denunciar en esta dinámica represiva la irrupción, señor ministro, con patada en la puerta de la Policía Nacional en la madrugada del pasado 15 en el Centro Social del PC de Alcalá de Henares, agrediendo a jóvenes y deteniendo a dos de ellos, incluido un concejal de Izquierda Unida. Señor Rajoy, le exijo una explicación por estos hechos y que se depuren las responsabilidades y que se sepa quiénes son los responsables, porque los responsables no son la Policía Nacional corporativamente, los responsables tienen que tener nombres y apellidos concretos y nosotros también somos los que defendemos las fuerzas de seguridad del Estado, pero aquellos que se sobreextralimiten tienen que asumir sus responsabilidades, porque para eso son fuerzas de seguridad del Estado y están acogidos al Estado de Derecho. Señor Rajoy, hablan ustedes en la comunicación del Gobierno que se debe erradicar la percepción de impunidad respecto a la corrupción. Lo que hay que erradicar, señorías, es la corrupción, no la percepción que tienen los ciudadanos de la corrupción. ¿Cómo pueden decir que están luchando contra la corrupción si su partido es un vergel en el que no hacen nada más que aparecer un caso tras otro? No tienen credibilidad. Y si no es así, ¿por qué nos han rechazado tantas veces? La creación de la Comisión de Investigación sobre la estafa financiera. Todos los que estén ahí, todos, y digo todos de todos los partidos que pueda haber y los sindicatos y de todos, pero ¿por qué se rechaza esa Comisión de Investigación? Es incomprensible de la mayor estafa que se ha producido en la historia democrática de nuestro país. ¿Por qué han dicho no a tener un pleno monográfico sobre corrupción? ¿Por qué dijeron no a endurecer el código penal? Señor Rajoy, hoy ya hace un año desde que Izquierda Unida presentamos la querella por el caso Bárcenas. ¿Por qué se han dedicado a mentir, incluso en este Parlamento el pasado 1 de agosto, a destruir las pruebas en Génova, a borrar grabaciones y a obstruir a la justicia? Todo en un afán de tapar la trama de corrupción que les desacredita para hablar de regeneración y de transparencia. Ustedes están acabando con la credibilidad de la justicia. La lentitud en la GURTE, la posición de la Fiscalía en el caso Blesa y la actitud del Gobierno para salvar a la Infanta en el caso Nos son sencillamente intolerables. Señor Rajoy, usted no dedica más medios a la justicia en los casos de corrupción porque parece que no le interesa que se investigue y porque probablemente algunos están buscando la impunidad. Y ya lo decía Horacio, si el vaso no está limpio, lo que en el derrame se corromperá. Y aquí tenemos muchos vasos sucios y muy poca voluntad de limpiarlo. Hay que prevenir el futuro, decía usted esta mañana. Sí, pero hay que investigar el pasado. Y ahí en ese pasado también está su partido. Señor Rajoy, hoy hablan ustedes de abordar una reforma integral del sistema tributario. ¿Y eso qué es? Hablan de bajar los impuestos para el 2015. ¿Cuáles? Los del beneficio del capital, de las grandes fortunas o los que pagamos la mayoría de los ciudadanos. Esta mañana parece que estábamos en una subasta. Unos diciendo que vamos a dejar exentos de pago a aquellos que cobren menos de 16.000 euros. Otros diciendo que vamos a dejar exentos de pago a aquellos que cobren menos de 12.000 euros. A mí me pide el cuerpo de decir que vamos a dejar exentos de pago a aquellos que cobren menos de 20.000 euros. Pero esto no puede ser así. Esto no debe ser una subasta de este tipo a quien baja más los impuestos y a quienes. si dice el artículo 31 de la constitución española que todos tenemos que pagar los impuestos y cada uno en función de lo que ganamos y de lo que tenemos para que podamos tener un Estado que pueda mantener un Estado social al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. ¿Por qué estos juegos tan incomprensibles? Porque aquí en España los que pagamos más impuestos somos los que estamos sujetos a nómina y la mayoría de la sociedad con los impuestos indirectos del IVA. Señor Rajoy, ustedes siguen rompiendo la progresividad fiscal a pesar de lo que dice el señor Montoro. Tributamos más los trabajadores que los empresarios y tributan proporcionalmente más los pequeños empresarios que los grandes. Son datos de los técnicos de Hacienda. Es el mundo al revés. Señorías, lo que hace falta es un modelo fiscal más justo porque la presión fiscal en España es de las más bajas de toda Europa con ocho puntos por debajo de la media de la Unión Europea y muy por debajo de nuestros vecinos de Francia y de Italia. En el debate que tuvieron ustedes y el señor Rubalcaba en la campaña del día 20 de noviembre del 2011 el señor Rubalcaba le reconocía una cosa que cada año en la década del 2010 se dejaban de ingresar 28.000 euros 28.000 millones de euros en las arcas de la Hacienda Pública por las rebajas fiscales que habían aprobado Gobierno de Aznar y Gobierno de Rodríguez Zapatero. Hoy nos hacen falta esos 28.000 millones de euros para tener más saneadas las cuentas públicas en la Hacienda Pública y no hacer tantos recortes como se le están haciendo a los ciudadanos de nuestro país. En toda la etapa democrática nunca pagamos tanto los trabajadores y la mayoría social y nunca pagaron tampoco los beneficios del capital y las grandes fortunas. Como muestra un botón las siete grandes grupos multinacionales de Internet han pagado la ridiculez corríjame si me equivoco de poco más de un millón de euros en este último ejercicio. Los siete grandes gigantes de Internet en España. ¿Esto es progresividad fiscal? En resumen, señor Rajoy, sus políticas destruyen empleo, gobierna para las élites económicas, su programa reformista es un programa de destrozos, recorta derechos constitucionales, violan derechos humanos, restrigen libertades civiles, incrementan la desigualdad y la pobreza, amparan la corrupción, no combaten el fraude fiscal y acentúan la injusticia fiscal. Tal vez por eso las encuestas del CIS dicen lo que dicen. A la gente se le puede engañar una vez, dos o tres veces, pero no se la puede engañar eternamente. Señor Rajoy, hay demasiada gente que tiene muchos problemas y la solución no puede dejarse para el futuro. La gente lo está pasando mal hoy y llevan sufriendo mucho tiempo como para que nos venda las mismas políticas que generaron los dramas y nos venda la ilusión de un lejano paraíso terrenal. Usted ha roto los puentes entre las instituciones y la ciudadanía, los puentes entre la inclusión y la interperie social. En cualquier caso, y fieles a no quedarnos únicamente en la crítica, les desgloso algunas propuestas que sí abrirían una puerta de esperanza a una sociedad a cabo enseguida, señora presidenta, una sociedad cansada de vivir la mayor estafa de la etapa democrática en esta España que se desangra. Puentes de inclusión para detener la hemorragia. Propuestas urge un plan de empleo y formación urgente para combatir el desempleo de larga duración. Un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Un plan de rehabilitación y climatización de vivienda. Establecer una renta mínima. Acabar radicalmente con las prácticas de fracking y apostar por las renovables. Hacer una reforma fiscal suficiente. Luchar contra el fraude fiscal. Auditar para renegociar la deuda y los intereses. Dotar de medios extraordinarios a la justicia para agilizar los casos de corrupción. Un pleno extraordinario para determinar un nuevo modelo productivo. Concluyo, señora presidenta, diciéndole al señor Rajoy que finalmente sospecho que como el año anterior no prestará atención a nuestras propuestas. Lo lamentamos. Sabe que le hemos pedido la dimisión varias veces por ganar las elecciones dopados con fondos ilegales y vulnerar completamente sus promesas electorales. Hoy se la volvemos a pedir por todo eso y porque España no se merece un gobierno en B que se levante a castigarla cada viernes en su consejo de ministros. España, este país, se merece poder volver a soñar. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Lara.